Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida al capítulo 3 de Alice Mander's Return. Bueno, habíamos llegado aquí a las teteras... ...y nos habíamos enfrentado aquí a los locos. Perdido y sin saber a dónde ir, prueba encogerte allí donde crezcan las atrapadoras. Encógete y tu contrasentido revelará pistas y caminos ocultos. Bueno, nos ha dado la pista, pues... ...a lado de estas atrapadoras... ...puedes ver... ...puedes ver objetos ocultos. Bueno, y de paso recuperas vida. A ver, un poquillo más... ...eh, ya está. Ah, que aquí se puede ver el... ...se puede ver un ojo de cerradura... ...y un camino oculto. Bueno, vamos a ver este camino. Una botella. Vale, otro camino. Y aquí se abre este... ...esta plataforma invisible. Yo me pregunto qué será ese bicho que perseguimos. Podría haber ocurrido de esa forma, Alice. ¿Te acuerdas del pobre señor Cook? Murió. ¿Verdad? El doctor Wilson niega la combustión espontánea. Y mira, ahí hay un morrito. Confío en el señor Dickens. Ahora ya estamos a disparar a este. Y a subir a la plataforma esta de aquí. Vale, y aquí. Aquí que hay una... ...una cesta con varios dientes. ...y más dientes en el jarrón. Bueno, de momento no hay nada aquí. Por aquí no hay nada más. Y vamos a ir aquí. A esto que parece ser que es una especie de teleférico o algo. Algo así, mira. Llamar al tranvía. ¡Hala! ¡Vaya escándalo! Bueno, vamos a montarnos en la tetera. Territorio del sombrerero. El territorio del sombrerero. Casi como lo recordaba. Las apariencias, como muy bien sabes, pueden ser engañosas, Alice. Han cambiado muchas cosas desde tu última visita. El doctor Bombi asegura que el cambio es constructivo. Que lo diferente es bueno. Lo diferente no es ni bueno ni malo. Simplemente no es lo mismo. Encuentra al sombrerero, Alice. Él sabe más acerca de lo diferente que tú. Pero ¿sabe más sobre la diferencia entre lo bueno y lo malo? Así que atiendo amigos, Alice. A veces eres muy letal y estás más confusa que nunca. Hasta ahora me las he arreglado sin ti, gato. Vuelve a esa casucha a la que llamas o gato. Te llamaré si te necesito. Predeciblemente imprudente. No es cuestión de sí, Alice. Se trata de cuando. Bien, agárrate y como se suele decir. Cierra el pico. Muy típico. Pues ahora venga, buena. Gran bienvenida a la que nos hacen. Tendrás que girar las válvulas para activar algunos respiraderos. Dentro de un respiradero, puedes girar a Alice. Para salir de un respiradero, pulsa X o aléjate sin más. Vale, llegamos a una nueva zona. Al territorio del sombrerero. Y a Alice, por lo que se ve, le ha cambiado el vestido. Antes era el vestido azul y blanco. Y ahora es de un gris, de un marrón más metalizado. Va a ser un rollo steampan. Pues ahora venga, vamos a ir al respiradero este. Y a pillar este recuerdo. Lizzie, ¿te acuerdas cuando una ráfaga de vapor te levantó el vestido hasta el cuello? Fue justo al salir de Harrods. Menos mal que acababa de lavar tu ropa interior. Bueno, aquí hay esta válvula. Una válvula y un loco de esos. Loco de capirote. Espérate, espera que me caigo. Bueno, la cámara me ha jugado una mala pasada. Vale, ahora sí. Y por aquí... Bueno, por aquí hay una... Una atrapadora de estas. A ver qué es lo que hay por aquí. Vale, aquí hay una flecha y una plataforma invisible. Espérate, a ver si alcanzo... Uf, menos mal. Vale, pero aquí hay otra. Y otra más al fondo. Vale, con esto puedes llegar aquí. Y por ahí... Vale, por ahí ya estoy viendo el morrito. Vale, y aquí... Vale, llegamos a la botella. Y vale, volvemos aquí otra vez al principio. Bueno, lo de encogerte siempre te dan pistas. Para objetos ocultos, caminos donde tienes que ir. A ver, otro loco. Esta vez con una cuchara. Ahora ya está, sin cabeza. Lo he dejado decapitado. Ahora, pues venga. A ver qué hay por aquí. Esta zona. Un ojo de cerradura. Vale, otra zona donde podemos pasar. Con otra botella. Y... Y nada más. Y a ver aquí. A ver, esto se podría pasar de alguna forma. Bueno. Aquí hay una palanca. Bueno, ya está. Y aquí que están asando patos. Están haciendo aquí unos patos al horno. Mira, un... Uno con un escudo. Vale, esto es como siempre. Esto es esquivarlos y cuando... Cuando ellos ataquen. Y se les clave el escudo. El tenedor, pues... Aprovechar para atacar. Vale, las malditas babosas. Por aquí. Eh, que no estaba antes. Se ha aparecido de repente, eh. Vale, ahora son dos. Vaya, podrían unas buenas investidas. Vale, ya está. Con ese ya está. Vamos a... Aquí con esto. Vale. Ya no hay nada más por aquí. A ver, gerar la válvula. A ver qué es lo que hay aquí. Vale, esta zona. El engranaje. Vale, que se va. Voy a esperar un momento a que venga. Aquí. Vale, muy bien. Vale. Vale, ya está. Vale, por ahí ese era el sitio donde hemos venido. Vale, que era... Que era saltando el chorro de vapor y luego saltando por ahí. Vale. Así que toca irnos por aquí. Vale. Bueno, otro loco. Que son muy pesados. Ya, ya quería atacarme. Y vale, no hay nada por aquí. Vale. A ver aquí. A ver esto. Bueno, aquí hay que esperar un momento a que... A ver si llega. Vale, ha llegado. Y... Otra vez aquí. Vale, perfecto. Vale, dos con escudo. Y uno sí. Vale, bien. Joder, con el de los escudos me está gustando demasiado. ¡Uy! ¡Ay, madre mía que me van a matar! ¡Oh, hay dos rosas! ¡Ay! Ahora venga, continuar. Joder, macho, madre mía. ¡Cómo atacan! Vale, uno menos con escudo. Joder, ahora me parece otro con... Con una cuchara. Voy a eliminar primero al de la cuchara que tiene más... Que se mueve más rápido. ¡Vale! Maldita sea. ¡Uf! Menos mal. Me he dado un pelo. Y bueno, recuperamos una rosa. Siempre va bien. Vale, otra rosa y media. A ver por aquí. Vale, parece otro más. Vale, uno con estos y otro con escudo. Vale, dos. Me queda este. Voy a dejar... Voy a dejar el del escudo para el último. ¡Uf! Vale, ya ha tenido que aparecer el otro. Y ya está. Vale, menos mal. Bueno, se ha abierto la puerta. Vale, a ver qué tenemos por aquí. No, no hay nada por aquí. Bueno, aparte de un dibujo del sombrerero... Con el sistema 6 y 4. Con un 6 y con un 4 te hago un retrato. Vale, muy bien. A ver aquí, voy a... Pegar un salto y a... Y a recuperar vida en la... En la atrapadora. Vale, ya está. Vale, por ahí al fondo se habían visto unas... Una plataforma. Así que... Vamos para allá. Y aquí. Y aquí se puede ver... Vamos a ver una pista... A ver el mor... Un morrito. Una cesta. Y esto es una casa. Que la casa era parte de un recuerdo. Vale, me parece que la casa era lo... El recuerdo de la familia de Alice. Vale, pues por aquí tiene que estar el... El morrito. Míralo, ahí está. ¡Jesús! Pues vale, aquí está. La cesta. Mira, más dientes. Y el recuerdo. Mi corazón está abierto, Alice. Jamás he estado cerrado. Y nunca con llave. No hace falta llave. Y la cesta por aquí. Y a ver cómo volvemos para arriba. Ah, vale. Por... Por ese engranaje. Ay, no. Mierda. No, pero ¿por qué se mueve el... El puñetero engranaje? A ver, voy a esperar un momento. A ver, ahora. Y ahora... Al vapor. Vale, una vez que estamos en el vapor... Ahora aquí. Vale, ahora sí. Vale, Gerard Válvula. Gerard Válvula. Y eso, esa zona es la que hemos... La que hemos pasado antes. No sé si es esta. Bueno, hay aquí un... Un tubo de estos. Bueno, una... Una seta trampolina. A lo mejor hay algo por aquí. Ojo, maldita sea. Otros locos de estos. A ver. A ver esto. Vale. Vale, ya están los dos liquidados. Ah, otro recuerdo. Los ladrillos son como rocas, Alice. Una casa de ladrillos como Gibraltar... Es resistente al fuego, al tiempo... Y a las obscenidades de los macacos africanos. Si surgiera la necesidad. Vale, ya está. Ahora sí. Que nos vamos a ir por ahí. Vale, esto aquí había una... Ah, vale, ese ascensor. Una especie de elevador o montacargas. Muy bien. Bueno, he tirado un poquillo más para atrás, eh. A ver, voy a esperar justo cuando baje. A ver, ahora... Cago en la... Joder. Madre de Dios, qué desastre. Ay. A ver. Joder, la hostia, es que hay que calcular el momento justísimo. Y por ahí arriba hay una botella, pero no sé cómo... Cómo pillarla. Ah. Espérate. Sí, porque ahí tiene que haber algo, ah. Ahí... Ahí está... El morrito. Aquí está el... Aquí está el... El vapor necesario y el... Y la botella que está por aquí. Vale. Vale, ahora por aquí. Vale, por aquí otra vez la puñetera babosa esta. Ah, se ha oído ahí un... El coruñido de un... De un... De un cerdo. Mira, aquí está. ¡Hala, Jesús! Y a ver qué tenemos aquí en esta cerradura. A recobrar recuerdo. Alice estaba muy sola. Una niña introvertida y solitaria. Su hermana encantadora y muy querida. Era mayor para jugar con ella. A nuevo recuerdo. Y ahora vamos a ir por aquí. Eh. No sé si era por aquí. Ah, bueno, sí. Se ha salido el auto guardado, entonces sí. A ver. ¿Y esto qué es? Una tetera. Vale, ¿qué hay que hacer? Atacarle aquí en el ojo. Supongo. Bueno, ahora no le estoy haciendo nada. Ah, vale, vale. Ya sé. Atacar con la pimienta y luego... Y luego atacarle cuando esté aturdido. Vale. Una ruina y un... Y otra tetera. Hay otra ahí. Pero coño, ¿me están tirando bombas? Mira, y la otra ahí, qué cabrón. Bueno, qué cabrona más bien. No. No. A ver si me cargo primero este Voy a buscar al que me está tirando bombas Vale, ¿por dónde puedo subir? Ah, vale, por ahí ¿Pero qué haces? Vale, vale, menos mal Vale Vale, ahora son dos, muy bien Vale, 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 vale Vale, a ver Voy a intentar eliminar a una para que no molesten Vale, menos Qué suerte A ver, que parece que el único sitio vulnerable es el ojo Coño Vale, a ver Bueno, menos mal Hola, qué bien Vale, aquí No hay nada más Vamos por aquí Está obsesionado con el tiempo Encuéntrale O podrías quedarte sin tiempo Bueno, ahí está el consejo del gato Rison Bueno, el gato de Chester A ver A ver, la plataforma esta Hostia, no sé si pasando por aquí pasa algo Vale, muy bien Vale, pues muy bien No toquéis la Las cascadas de té Que Que directamente son mortales sin necesidad Vamos a pillar aquí Antes de que Ay, suba Vale, vamos aquí A ver, aquí Aquí no hay nada Vamos para arriba Bueno, para Para adelante Mira, más dientes No sé si podré mejorar la arma Armas Mira, puedo mejorar el molinillo Ya lo tengo al nivel 2 Vale, pues perfecto Vale, por aquí Vale, por aquí se puede abrir algo Bueno, voy a ir primero aquí Mirar esta zona Que aquí tiene que haber algo Mira, plataformas Encima están numeradas El número 1 El 2 Por ahí tenemos el 3 Si no nos caemos Fantástico Fantástico Fantástico, maravilloso Genial y De putísima madre Vamos Vale, a ver El 3 Que está por ahí Y ahora por el 4 Bueno, que por lo menos no se mueve Se agradece mucho Vale, y otra botella Otra botella Y de vuelta Para aquí Vale, esto Vale, la compuerta está abierta Bueno, ya está A ver esta palanca A ver qué es lo que abre O algo Vale, abre esa puerta Vale, habíamos entrado por aquí Y esa era la puerta Que estaba cerrada Oh, bueno, un tobogán Qué bien Joder mía, qué corto Ya ves tú qué rollo Ese tobogán como En un parque de atracciones Como que no, eh Muy aburrido Cinco segundos Y se acabó Bueno, ya hemos llegado aquí Y ahora que hemos avanzado bastante Y ha aparecido el El auto guardado Y tenemos aquí esto La bomba de relojería Pues lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros si no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós